Oye que hola mi gente yo soy Yusanky Y yo soy Yusirimar de la caridad Y tu sabes para donde me voy este verano con Yusirimar de la caridad Para Punta Cana con los mejores Los numero uno para el mercado es Puncana.com Porque lo demas empuja lo que son De plastilina Local me va a partir el cerebro, cuantas veces me he ensayado esta talla Tumba la que son De madera Loca, loca cerebro, loca Tumba la que son Se me olvido, a mi tambien se me olvido A la local me vas a partir el cerebro, vamos a ver si te relajas en Punta Cana Y te metes unos tanques normal Estas de madre el mio Un saludo para todos los colombianos de los Miami Ay Jairo cuéntale que estas vacaciones Nos vamos para una playa paradisiaca Llena de niñas lindas y unos papas Ejoletica vale dos rayitas Pues si mio nos vamos para Punta Cana Con los mejores, con los mas berracos Puncana.com Mira cuando tu vean bombidito en hojo que estas grabando No me tapen mucho, dale, dale Mira el flow Pai, para donde se van Los boricuas estas vacaciones Pues tu sabes mai, para Punta Cana en verdad Con los mas duros, los que controlan la avenida Puncana.com papi Y si yo digo Y yo me voy para Punta Cana Vamonos con Puncana Y yo me voy para Punta Cana Vamonos con Puncana Y yo te quiero pa, y yo te quiero Ya mai, 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 tu sabes Solo un pedacito nada mas, dale Puncana.com papi Que para donde nos vamos los venezolanos en estas vacaciones Marico, pues para Punta Cana Marico, con Puncana.com Burda de cosas buenas Saludos amigos, que es lo que nosotros los dominicanos Este verano nos vamos para mi tierra Para Punta Cana Con los mejores, con Puncana.com Así que si tu quieres ir Puncana, ra, ra, Punta Cana, racachá Puncana, ra, ra, Punta Cana, racachá Puncana, ra, ra, Punta Cana, racachá, 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 racachá Puncana, ra, Punta Cana Puncana, ra, Punta Cana 投reg Per